Lo cierto es que ambos lo consiguieron, Liga de Quito lo hizo con una suficiencia y con una categoría tremenda, propinándole al equipo de Peñarol la peor derrota en la Copa Libertadores de su historia. El equipo del Patón Bausa se encontró nuevamente con un nivel excepcional y marcaría a los 22 minutos casi el 1 a 0 a través de Carlos el Chino Luna. Increíble, pero cierto, minutos antes el Chino Luna ya estaba con una molestia bastante fuerte en su pierna izquierda, en su rodilla por un golpe, luego se confirmaría exactamente ahí que fue una rotura de ligamento interno de su rodilla y que estará por lo menos dos meses fuera de las canchas. Domínguez atajaba lo que podía ser el 1x1 con la pierna, sacaba el arguirucho al quedo de Liga, lo que podía ser el empate. Un minuto más tarde se la pierde Martinucho sobre el costado izquierdo y miren el tiempo, sobre el 45 sucede esto. Córner derechazo, la pelota va directamente a estrellarse contra el horizontal a contrapique. Pica el balón y golpea en el horizontal para lo que pudo haber sido el 1 a 1, pero a diferencia de la poca fortuna que pudo haber tenido Peñarol en esa par de jugadas, Liga sí tuvo eficiencia y marcó en los últimos segundos del tiempo de recuperación el 2 a 0 por intermedio de Walter Calderón que había ingresado a reemplazar a Carlos Luna. Mamita realmente muestra un nivel fantástico, una eficacia goleadora inusual para un jugador que no tiene tal vez el mismo número de minutos que otros, pero cada vez que ingresa anota. Gran partido además de Hernán Barcos que marcó a través del penal. El mejor jugador del partido fue Neyce Reasco, quien tuvo loco a la gente del Peñarol por el costado izquierdo, derecho suyo en ataque, y por ahí se soltó para tirar este centro en el cual se interpone primero el defensor del equipo uruguayo para poner dentro de su propio arco el 3 a 0. Barcos pondrá el cuarto tanto después un penal bastante claro. Ya el partido era muy sencillo, era simplemente un trámite. Liga de Quito lo dominaba con muchísima tranquilidad. El Peñarol hizo poco en el segundo tiempo, en donde Liga incluso estuvo muy cerquita de marcar más goles. Esta tal vez fue una de las más claras zurdazos que saca en dos tiempos Alexander Domínguez. Y Liga va a tener incluso, digamos de cierta manera, el lujo de jugar los últimos minutos con un hombre menos porque ingresó Fernando Hidalgo y sin tocar la pelota por una plancha se fue expulsado con roja directa. Liga no sintió el hombre menos y tuvo tiempo en esos minutos para marcar el quinto tanto por intermedio de Walter Calderón. Cabezazo fantástico, el festejo del goleador para poner el 5 a 0. Y si había algo que podía ser mejor para Liga, o por lo menos redondear la mala noche del equipo uruguayo, es que Domínguez le ataje este penal a Fabián Stoyanov. Se intentó disfrazar de Sebastián Abreu, la pinchó Abreu, hay uno solo, Domínguez atajó el penal.